Fuimos al torneo provincial de pesca de Pejerrey Embarcado que lo organiza FEPILVA, la Federación de la Provincia de Buenos Aires y bueno, participan los clubes más importantes. El organigrama del torneo son dos concursos para la categoría senior y dos mayores. Así que nosotros llevamos los equipistas para las dos competencias. ¿Cuántos hombres viajaron? Y viajamos ocho y algunos de senior pescaron para los libres también. Bueno, alquilamos una casa ya, pasamos todo el fin de semana, fuimos el viernes a probar. ¿Cómo anduvieron? Y bien, la verdad que, bueno, Luis Barbetti y Héctor Mónaco en el primer torneo del día sábado salieron sus campeones por club y Mónaco salió tercero individual y Luis Barbetti cuarto. Y en el segundo concurso Luis salió tercero en la general y con el acompañamiento de lo que había sacado mi papá, Rolando Amarante Acosta, quedaron cuarto en la general. El domingo pescamos los mayores, que se le iría a la categoría libre, cerca de 70 participantes, éramos dos equipos. Y bueno, salimos en los dos torneos quinto. Sumaron los dos Barbetti, Luis y Gustavo y Raulito Corte también aportó para el cozo. Así que la pasamos bien, tenemos el segundo torneo, digamos, la segunda fecha es en mayo en Blanca Grande, en la ciudad de La Barría y en julio es en la ciudad de Junín, en la Laguna de Gómez y de ahí salen los representantes de la provincia de Buenos Aires. Así que ojalá tengamos suerte de algunos de los equipistas poder clasificar para representar a nivel nacional a la provincia, ¿no? Ya sea el señor o el mayor, ¿no?